¡Hey! ¿Qué tal chicos? Estamos acá en la casa del ENEI, en el sótano Como pueden ver está todo bien navideño Allá ven el ENEI, ¡Hola! ¡Hola! Me pueden ver a mí bien navideño en este momento, me encuentro con mi trajecito que dice Regalo de para las mujeres de Dios ¡Oh por Dios! ¿Le encanta mi gorro? Y tengo también mis calcetines, ahí están Que cuando camino hacen ruido, que pareciera como que está el gato siguiendo me cae en ese camino Pareciera que el gato me está siguiendo Y quería mostrarles un poquito, eh, toda la... Este, ¿Cómo se dice? Basement, sótano, todo lo que hay por acá abajo Acá se prende, hay un botoncito Ok, uno para jugar debería echar una monedita Una pequeña monedita acá, pero La forma más fácil es hacer trampa y hacer como que... Y ahí puedo tener un montón de vida gratis Y vamos a jugar No sé exactamente cómo juega esto, sólo sé que hay que pegarle a los botoncitos y ya Eso no es bueno, es bueno cuando cae aquí, no es bueno porque mueres automáticamente Tengo mi cafecito, mi té de Central Perk Ustedes saben que yo soy un fan de Friends Y Central Perk es como la tienda donde los tipos de Friends van a tomar té y café Así que estoy con mi tacita de Central Perk Mmm Vamos a volver un par de regalos ahora Acá Tenemos el regalo de Lenei Por acá Aquí está, no le he puesto la cinta todavía Y mire lo que tenemos de regalo Tenemos... Minecraft Oh yeah Mmm, mmm, mmm No sé exactamente qué son, pero supuestamente son compatibles con lo que tengo acá Porque a Lenei le encanta... le encanta Minecraft Así que le vamos a regalar estas cosas Tenemos por acá a Steve Tenemos a Steve Tenemos a... Creeper Que explota y se ensambla Tenemos a un zombie Que también se puede armar Para que esté como cuando se queman Así que como... Como todo el... El ensamble ahí Y tenemos acá... No tengo idea quién con la armadura Así que vamos a envolver esto Estoy debatiendo entre envolverlo todos juntos O sea, poner todo en una caja bien grande Y envolver todos estos cuatro O... Envolverlos uno por uno Pero me tomaría mucho tiempo Así que yo creo que lo voy a hacer... Dos en dos Ahí está Perfecto Yeahhh Oh, sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mmm Ahora con mi... Que termine con mi increíble... Eh... Envoltición de regalos Vamos a ir a tomar desayuno Porque... Temprano no hemos tomado desayuno Mmm Tienen una mesa de hockey por acá también Hockey de nieve Que por cierto, yo le gano a Lenei jugando Y ella jugó toda su vida en esta mesa Y yo la segunda vez que juego Y le gané Y gané pero había un... ¿Cómo se dice? Un reto Yo gané un masaje Estaba muy emocionada El que ganaba El que ganaba Básicamente se ganaba un masaje Y yo perdía Así que tuve que dar un masaje a Lenei Luego jugamos la segunda vez Y el que ganaba la segunda vez Elegía la película Y yo elegí... Sí, tú ganabas Yo elegí ver South Park Y... Y fue muy emocionante Sí, porque él siempre elija South Park Que... Que vlog más emocionante hasta ahora, ¿no? Que emocionante Uh... Vamos ahora a tomar Desayuno Pero miren lo que me encontré acá Mmm... Así que vamos a ocuparlo mejor ¿Verdad? 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 ¿Qué pasa? Dad, esto es para ti. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Dad, tu regalo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh por Dios. Por Hermano, love Ted Kim. ¿Eso es mi padre? Oh yeah, look at that. Hi. Hi there. Una gatita para los padres. ¿Pegues a mis pijamas? No. No. Si, ¿Qué pasa? No. La comida. La comida. La comida. Oh. 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 He's breaking my mouth. Oh. Oh. Oh, hola Oh, hola Eso es Benadryl Clarendy, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Qué? Estoy danciendo con la cámara Y... Sí, vamos a comprar ropa Porque yo tengo pantalones Jeans, pero no tengo pantalones como para estar en la casa Así que voy a comprar unos pantalones, unos zapatos Voy a comprar regalos También nos falta comprar regalos Porque ya compramos los regalos entre nosotros Pero nos falta comprar regalos para los demás Sí, yo traje una chaqueta grandota Para abrigarme obviamente para la nieve Y Lenny no tiene ninguna Así que como yo soy un caballero Tengo que pasársela a ella Pero yo me moro de furio Y no me gusta eso así que... Vamos a tener que comprar una grande para mí también ¡Un lego! ¡Un lego-lego! ¡Café! Vamos por ti café, vamos por ti ¿Qué? ¿Qué es lo que te haces para ti? Um... ¿Puedo comprar un americano, por favor? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Quieres un chocolate? ¿Puedo un chocolate? Sí, un chocolate ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es tu YouTube? Vamos a verlo en español Sí Estamos promocionando mi canal ahora mismo Lo que es muy emocionante para mí Promocionando nuestro canal ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te verás ahí Sí, te verás ahí En él te verás en el video ¡Muy bien! ¡Bye! Me acabo de ganar un suscriptor Se va a suscribir a mi canal ella Y voy a tener un suscriptor más ¡Oh yeah! ¡Yeah! ¡Nuevos suscriptores! ¡Yay! ¡Nuevo suscriptor! ¡Nuevo suscriptores! ¡Muy bien! ¡1, 2, 3, 4 Mea, 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 mea . ¡Mea! ¡Mea, mea, 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 mea! ¡Mea, mea! ¡Mea, mea, mea, mea! Mio, mea, 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 mea. ¡Mea, mea, 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 mea! La gente se está manejando un montón de rato Y no creo que vamos a encontrar un lago O sea hay un montón de lagos Pero el problema es que está nevando Y parece que ¡Aaaah! a jugar en la nieve, pero aqui hace mucho frio asi que creo que vamos a dejar el vlog hasta aca y vamos a ir a la casa ahora, vamos a abrigarnos, vamos a ponernos con mucha ropa y nos vamos a preparar para la noche porque la noche vamos a jugar laser tag asi que nada chicos, espero que les haya gustado el video, suscribanse que su video todos los dias y denle un me gusta a este video, si llega a los 100.000 me gusta seria espectacular, y suscribanse que es lo mas importante, suscribirse es muy importante porque ya saben que muchos videos a veces no les llegan a sus mails y todo eso, asi que si se suscriben es impresionante, ayuda muchisimo asi que nada chicos, los quiero mucho, les mando un abrazo un beso y todas esas cosas, los quiero mucho cuídense, bye bye espero que te haya gustado el video si quieres ver otro video, haz click aquí y si quieres escuchar mi banda Ancud tambien tienes que hacer click por aquí y si quieres suscribirte obviamente, haz click por aquí tambien, que ya sabes que me ayuda muchisimo y siempre se agradece muchisimo, tampoco olvides darle me gusta a este video, y nada, recuerda que te quiero mucho y muchos abrazos gigantes, te quiero bye bye